Muy buenas a todos chicos y chicas, soy Zendaz y bienvenidos a los nuevos videos Y en esta ocasión traemos Power 5R5 O lo que viene a ser lo mismo como Servir de botella No servir el liquido De una botella Escanciar, coño, hecho 5, 8, 5 Una animación curiosa Una animación Tranquila, pero tranquila de esta Más bien tensa De esta que dices, joder, me está sudando Hasta la lengua, ¿sabes? Y que nos deja una enseñanza Bastante curiosa Y bastante grande Sobre todo en el tiempo que corre Actualmente y seguro que Más de uno le va a despertar Una bombillita, al final sí que es verdad Que me, bueno, me dedico a analizar Un poco y hablo Y esas cosas que algunos Dicen, espéralo 10 minutos y otros lo agradecís Un montón Y si quiero alargar los 10 minutos Solo tengo que bailar Por favor Dentro vídeo Blanchot Power Power time ¡Te toca! Tenemos un montón de Lo que yo llamaría cabeza cuadrada Y le va a echar dentro Vale Es decir, tenemos un montón de lo que yo llamaría cabeza cuadrada Es porque son todos iguales ¿No? ¡Ah! ¡Ah! ¡No aguanto el sonido de la tiza! Y el otro que está ahí como que No me hace ni puta gracia Hay que decir que... Es cuanto ver... ¡Ah! ¡Dios! Y le voy a decir... Está bien hecho el sonido No se ha jodido Me está dando hasta grima de verdad Bro ¡Eh! 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 ¡Escrutinio! Mal rollito ¡Uy, uy, uy! Está muy bien hecho el sonido, ¿eh? Este hombre no le hace mucha gracia ¡Eh! ¡Que he dicho que no! ¡Coño! ¡Déjame en paz! ¡Hala! Hasta arriba Bien rebosante ¡Coño! ¡Ahí va! ¡Eh, ahí va! ¿Ahora qué? ¡Eh! ¡Su puta madre! ¡No! ¡Hala, bro! Y ahora haces tú exactamente lo mismo, ¿no? Hasta que te pase igual ¡Ahí sonríe el cabrón! Y ahora ya se pone serio otra vez, ¿no? Y empezamos de nuevo ¡Hombre, mola que sea una tiza! Se puede borrar Y para el otro lado En otra dirección ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Bro! Aquí tenemos de todo O sea, pero de todo Empezamos, ¿vale? Con una línea De gente Vamos a llamarla gente, ¿vale? A los hombres Vaso Que están yendo Hacia, pues, eh Un ser, digamos Eh, superior O más poderoso Por así decirlo Que está echando totalmente Su Cosa Dentro de ellos No vamos a decir que es como una especie de Eh, enseñanza Ideología Como queráis llamar, ¿vale? Todo el rato igual Y les va poniendo números O sea, acaban siendo iguales Pero el El tío no tiene número Sino que va numerando a los demás Eh, por cierto Viene que haber alguno que tenga un número 69 Eso sería bastante Muy gracioso Pero bueno La cuestión Eh, je Y 4, 20 Je, je, je Vale La cuestión Eh, llega un momento En el que X No quiere No quiere ser adoctrinado Por, eh Esta persona, ¿no? Que está como diciendo Esto es lo bueno Poneros en fila Eh, poneros en fila Eh, ojo Y vosotros dos Ayudadme con este Que dice que no quiere Porque por cojones Lo voy a adoctrinar No sin antes haberlo mirado bien Que todo esté perfecto Que suene bien Que su cristal sea de la más fina calidad Eh Que sea una persona apta Y ya luego Que haga lo que yo diga Si no, ni me molesto ¿Sabes? Nos suena de algo esto Nos quiere sonar, ¿no? Veas, eh Eh Régimenes totalitarios Hay uno súper chulo Que, que Tiene Tiene varios videojuegos Creo que se llamaban Eh Nazis o algo así Pero bueno La cuestión Eh Una vez Que adoctrinan Por cojones A este tío Él dice Por mi polla Yo que pienso diferente Encima que sé Todo lo que tú me has dado Y yo que pienso diferente Yo voy a estar por encima de ti Y literalmente Acaba por encima de ti ¿Sabes? Después de todas las Soportar todas las burlas Y demás Por ser diferente De los anteriores Eh Llega el tío Y dice Eje Ahora qué Aquí está mi polla ¿Qué pasa? Tenemos un error Fatal El tío Por lo pronto Se carga a dos Que Bueno Pues por lo pronto Parece que Ya no ¿No? Ya Ya pa' qué Son Son seres inferiores No 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 hacen falta ¿No? Me lo como a este A este Lo mato Porque me sale de ahí Pero el otro Que es más grande ¿No? Digamos Un ser más superior Que los primeros El que estaba en un principio Echando El vino Este O lo que sea Dice Venga Este sí Y le vuelve a echar Y vas a ser el número uno Y el hijo de la gran puta Pasa de ser el que está doctrinando A decir Ah Se pone súper firme Como si fuera un militar Ahí bien Voy a ser de tus filas Y voy a hacer todo lo que tú me digas ¿Eh? Después de estar enseñando a otros Y adoctrinando a otros Es el primero que dice Mmm Pollita Qué rica ¿Sabes? Y se va Number one Y el tío El Digamos Nuestro protagonista Se Sonríe Lo ve Coge la tiza Y dice Ah mira Ahora tengo yo el poder ¿Sabes? Sonríe Y dice Bueno pues voy a ponerme serio Y otra vez Y después de ese breve momento De sonrisa De así decirlo De revolución De haber sido más que el otro De haber conseguido Derrocar Lo que había El tío El tío pone exactamente El mismo semblante Que el El enemigo principal Por así decirlo Super serio Le pone un uno Le ponen todos en fila Como antes Pero obviamente Todos los que eran Ya como el primero ¿No? Como el De mediano tamaño Los pequeñitos Como ya hemos dicho Se los ha cargado Eh Y la dirección De la fila Para el lado contrario No sé si nos quiere decir Esto algo también ¿No? Sabemos que Independientemente De tu ideología Hay derecha e izquierda Eh Todas son malas En un extremo Obviamente Todo en extremos Es malo De hecho Igual que de primeras He dicho todo esto He dicho los nazis Por así decirlo Esto puede ser Totalmente Como una revolución ¿Vale? Y en revoluciones Obviamente Digamos que Sería más Comunista ¿Vale? En una revolución Que luego acabó siendo Pues No tan Lejos de una dictadura ¿No? Como fue por ejemplo El caso de Stalin Que llegó ahí Del revolucionario A tope Jaja XD Llegó al poder Y ¡Uy! Se vuelve igual de cabrón Que el otro Que el bajito del bigote ¿Eh? Fíjate O sea No hay que convertirse En lo que uno De primeras Pretende destruir O directamente No ser O ser diferente A ¿Vale? Llegas a un momento En el que eres diferente A E intentas Hacer lo mismo Que los demás Con los demás Aunque sean otras ideas El modus operandi Es el mismo ¡Mal! Y esto tenemos ejemplos A día de hoy Constantemente ¿No? Seguro que conocéis A un montón de Famosos Incluso youtubers O tal Que En un principio Iban de un palo Y luego pues Iban de otro Cuando les empezó A convenir un poco más ¿No? O que coño El propio youtube Por ejemplo ¿Eh? Somos la nueva tele Somos mejores Somos más que la tele Somos más que la tele ¿Para qué es ver la tele? Nosotros molamos más que la tele Somos youtube Y ahora que tenemos en youtube La tele Y canales de tele Gente que pone dinero De tele Los grandiosísimos canales Como el que ha sido La mitad del Rewind o más Todo productoras y productos Seguramente pagado con dinero De cadenas de tele O similar ¿Os ha quedado claro el mensaje? Pues aplicaos el cuento De hecho de esto Ahora que caigo Hay un libro llamado Animal Farm O revolución en la granja Puede ser Revolución en la granja Puede ser Bueno la cuestión es que Un grupo de animales Echa Al humano Por así decirlo De su granja Y ellos mismos Acaban Todos pues como animales Todos son iguales Independientemente del animal que sea Hasta que llega el momento En el que Las cosas se tuercen Y unos animales Empiezan a ser Más que otros Otros animales Traicionan a otros animales Otros animales Vuelven A irse De la granja O sea Perdón Vuelven a estar A ponerse Al mando de los hombres Por eso se van de la granja Pero en un principio Todos se suponía Que estaban iguales En la misma revolución Pero luego siempre Uno tira Para el favoritismo Y lo que más Le favorece a él Porque el ser humano Es así de egoísta Buen escafoidazo arriba Escafoidus Tu demás Cada vez puedo hacerlo menos Me cago en la puta Recordad que compartid Bienvenidos a un favor gigante Y suscribiros al canal Para partiros El ojal Leed Revolución O lo que sea Está guapo Además se deja De animalitos Y de cosas Pero en verdad Va de ruso Está muy bien Me va a gustar Sí Soy de vendas Y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!